Nuevas entrevistas, nuevo paneo, tenemos nuevos entrevistados, wow, esto está chévere. Mi hermana, pues yo te voto como más joven, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el flow? ¿Cómo tú dices un flow? Estamos entrenando, señores, no iba a ser, no iba a ser, no iba a ser, no iba a ser, no, yo no me diga nada, está bien, déjalo así, está bien, déjalo así, está bien, déjalo así. ¿Cómo te sientes, mi hermana? Muy bien, muy feliz, de verdad que sí, estamos aquí en una nueva temporada, realmente el par de shows prometen mucho y el show de esta noche viene potente. Yo le voy a hacer desde ya a la gente, déjale saber a la persona, señores, usted tiene que suscribirse a este canal, dale a la campanita, dele like, comente para que nosotros sigamos creciendo. Así que estamos aquí en una nueva entrega, mi hermana. Iniciamos esta temporada con un súper, mega, hiper, ultra invitado. Dios mío. No encontró palabras para definir el invitado que tenemos en esta noche, de verdad. Venimos con una nueva entrega y tenemos en esta noche nada más y nada menos que... El patrón... ¡Jonathan Piña! ¡Eso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A vos, al saludo, bendiciones, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos del tiempo tan apretado, a la gente tan ocupada que tiene y valoramos que esté aquí con nosotros en par de show. Bienvenido. Mis hijos, muchas gracias por la invitación. Shalom. Shabbat shalom a todos. Un abrazo. Y estamos muy felices de estar aquí. El estudio ya me tenía un cohete sobre esta entrevista. Ustedes son muy peligrosos entrevistando y cosas. Estuve orando y ayudando como los tiempos de antes. Venimos suave. Suave, por favor. Sí. Muy slow. Sí. Algunas preguntitas ahí, qué sé yo, pero nada que no puedas responder, yo creo. Muchas gracias, parcerita. Sí, yo creo que sí. Yo creo que era necesario que este programa, ya el estudio estuviera aquí. El estudio me estaba huyendo y huyendo hasta que lo agarré. Ya lo agarré. Dios mío, Dios. Pero vamos a iniciar esto con un rap, porque a mí me dijeron que a los pocos le encantan. ¡Ey! ¡Ey! ¡Un rap! ¡Un rap! Estudio, 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 estudio. Estudio, estudio. Usted me ama a mí. Sí, yo te sí, pero no me deja con manipulación. Estudio, estudio, usted me ama. Yo soy de la persona que he estado en los últimos años más cerca con usted. Y yo sé que cuando nosotros estábamos en el patio de la casa. Sí, pero eso son las dos de la mañana. Eso es después que hicimos sedes de chabac, que comimos el pan de chabac, que me entró el alma adicional y demás. Pero no son las dos de la mañana ahora mismo. Así que, por favor, lléveme suave. O sea, ¿ustedes me vienen entrevistados a un concurso de rap? No, tú, yo lo que pasa es que yo creo que ese talento que usted tiene, creo que la gente debe de verlo, porque es un talento que usted tiene que... Y la gente empieza a ganar de predicar. Igual deja de rapear en su casa. ¡Ay! Si usted me va a estar haciendo a Jim Ará con mi rap, si usted me va a estar haciendo a Jim Ará con mi rap, además Natán y Redimido y compañía tienen que comer, ¡ay, madre! ¡Ay, madre! Lo digo. Si yo me pongo para este asunto, si Rubén y yo nos ponemos en esto, tú supiste que Natán... Ahora, ahora, yo escuché a Natán el profeta decir que hay poca gente que rapea como usted. ¡Ay, ay, ay! Natán dijo la verdad. ¡Dios mío! ¡Qué sincero! ¿Qué sincero? ¿Cómo me hay un Bliallín Ará? No vaya a ser que no me salga una improvisación, Manón. Bliallín Ará. Si no, vamos a comenzar. Yo después he rapeado. Sí, no, pero al final tiene que hacer algo. Al final tiene que hacer algo. Claro que sí. No hay nada que una ofrenda no pueda hacer. Una ofrenda por ahí, por abajo de la mesa, tranquila. Ah. Algo hacemos, algo hacemos. Un cel, un cel. Ok, ok. Dios mío. Vamos a iniciar entonces. Vámonos a la niñez. Una pregunta que me surge. ¿Cuando niño soñaste en algún momento con ser famoso y cuánto costaría el precio de esa fama? Bueno, mira, hablando de rap, tú sabes, ya pasamos esa etapa. Cuando yo era chiquito, yo vivía improvisando en la calle con los muchachos, haciendo como pista con beat, con la boca. Y en una estrofa que yo tenía, que ya los niños se la sabían de memoria porque vivíamos rapeando en toda la esquina. Yo no sé si yo lo dije inconscientemente, yo no sé si fue porque yo necesitaba que algo rimara, pero yo en una estrofa saltaba con algo así. Yo estoy elegido entre los hombres, seguro que en la historia quedará marcado mi nombre. O sea, yo no sé si yo lo estaba diciendo inconsciente, pero en mi estado consciente no me voy a imaginar nunca. No sé si ya mi alma lo sabía, que de hecho, según lo que estudiamos, mi alma sí sabía que al parecer uno iba a ser de influencia para una cuanta gente y quizá por eso yo lo escribía, pero a nivel consciente no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Estudio, yo lo que hice es una pregunta y yo quiero ir de una vez. Es que yo veo. Yo quiero ir de una vez. El hombre se acomoda. Sí, yo quiero ir de una vez a los que venimos. Usted sabe que usted prácticamente es una de las personas más odiadas ahora mismo allá afuera, por el mundo, por una religión que vamos a decir que podemos decir, el mundo cristiano o la religión cristiana. ¿Por qué usted cree que esa rama de la religión lo ataca tanto, siempre está hablando, siempre vemos que alguien siempre tiene algo que decir sobre yo no tan piña? Bueno, mira, lo primero es que la impresión que nosotros recibimos de la gente que nos ama es exageradamente más que la gente que nos odia. Yo diría que está 80-20 porque nosotros percibimos las redes. Son muchos canales de YouTube, Facebook, Instagram y demás. Y uno mira todo lo que entra y ciertamente hay mucha gente que no ataca, pero es más la gente que está siendo bendecida. O sea, según yo, según mi cálculo, analizando, ves, porque últimamente como ustedes han visto hasta amigos han venido en contra de uno, gente que uno ha honrado toda la vida, que lo ha respetado, que ha estado para ello. Así que hay un momento en que uno hace unos cálculos y dice, ¿dónde estuvo el fallo? Es decir, está bien que estoy estudiando mística judía y que mis conceptos pueden, pero dentro de todo lo que vi, encontré una parte que yo lo consideraría fundamental para causar odio, principalmente en los extractos más religiosos del cristianismo. ¿Cuál es? Que en las congregaciones tradicionales, para poder mantener gente como, para poder mantener los incautos ahí dominados, hay que manipularlo demasiado y hay que sugestionarlo y hay que imponerle demasiadas cosas. Por ejemplo, al día de hoy hay personas que para poder ir a un concierto a disfrutar de alguien que le gusta, tienen que ver si el pastor le da permiso. Al día de hoy hay personas que no pueden ni salir de viaje si el pastor no le da permiso. Si hay un predicador en el área y lo quieren ver, quiere el pastor que le da el permiso, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo vengo a decirle a la gente en mis predicas, hey, tu pastor no es tu Dios. Dios, tu pastor tiene la obligación de enseñarte la palabra y tú como receptor va a tener que identificar qué cosas aplican a tu realidad y a tu camino de alma. Es decir, tú, ustedes dos son mis hijos de CFA, ustedes no tienen que hacer exactamente lo que yo diga, al contrario. Ustedes tienen que tener cuidado porque tú vas a dar cuenta a Dios particularmente por tu vida. Tú no vas a poder decirle en un momento dado, como uno enseñaba, no, pastor, yo hice esto porque mi pastor me dijo. No, Dios te va a decir, era tu responsabilidad digerir lo que era puro y lo que era impuro. Es decir, tú no me puedes, o sea, es imposible que alguien se justifique porque un pastor me dijo que lo hiciera. O sea, entonces, en ese sentido, yo le he dado duro, imagínate tú, te paro en los seminarios que van miles de gente en mi canal de YouTube con 80 mil suscriptores, esto, a decirle a la gente, tu pastor no es tu dueño, identifica tu camino de alma y fluye. Y digo públicamente, para colmo, hay un predicador en el área, un cantante y tú quieres ir. Si tú me quieres notificar para yo orar por ti, o sea, el pastor te puede un consejo, pero no es verdad, señores, yo lo voy a decir 20 mil veces, el pastor no es que decide si tú puedes ir o no, pero yo no soy dueño tuyo. Tú vas a dar cuenta por tus acciones, tú tienes un camino de alma y para eso súmale, a eso súmale lo que nosotros estudiamos que tú sabes. Es decir, según yo y mis estudios del SOAR, toda la gente que te encontraste en el camino es porque tenían previo un acuerdo de alma antes de venir a la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una información que me va a dar, quien sea que yo me encuentre en la vida, codificada, me lo va a decir en español, me va a decir good morning, buenos días, pero ya yo sé por mis estudios que ese buenos días o esa información puede traer una información a mi Neshama, a mi alma, que me puede servir en mi rectificación diaria. Así que yo te podía estar privando de tú ir a buscar una información que hiciste bajo acuerdo confidencial en el mundo espiritual, porque yo, no, tú no vas hasta el origen pareja. No, ese hombre yo no lo quiero para ti. Yo no soy que debo querer el hombre para ti. Es Dios que tiene un hombre para ti y yo te puedo orientar en cuanto a la percepción, porque toda mi orientación va a venir con mi formación y mi percepción de la realidad. Entonces, se lo voy a decir una y mil veces, tu pastor no estudió, tú no tienes como decirlo obligatoriamente. O sea, tú tienes que tomar la enseñanza, pero tú corres riesgo de que tu pastor sea un corto de visión, un tipo que no tiene la capacidad de guiarte en algunos aspectos específicos de tu vida financiero. Hay pastores que no saben nada de finanzas. O sea, ¿cómo tú no vas a decir a mí que yo tengo que hacer lo que este tipo me diga? Si no se formó en finanzas, no se formó en grandeza, en asuntos de intelecto. Entonces, eso choca con la religión. Cuando tú vienes y dices eso con un montón de pastores que tienen vacas, que tienen que hacer todo lo que yo diga, yo soy un enemigo del sistema. O sea, yo soy una amenaza. Y por eso, porque yo no me meto con la gente, yo no hablo de la gente, yo no le pido a la gente, yo no pido prestado, yo no pido dado. Para que tú no te metas con nadie. Y tú, y mucha gente se vengan a meter contigo, es porque hay intereses particulares que tú estás tocando. Así que, yo lo siento, esto fue que yo vine. Dios mío. Wow, Dios mío. En ese mismo tenor, cuando vemos esta actitud del apóstol, hemos notado que ha disminuido las invitaciones. Ejemplo, anteriormente, anteriormente veíamos al apóstol Piña en seminarios, en congresos, muchas invitaciones. Ya no vemos lo mismo. ¿Te duele eso? No, te voy a explicar un misterio importantísimo. Mira, antes, la mística judía solamente le enseñaban a personas de 40 años en adelante. Tenía esas restricciones. O sea, lo que nosotros estudiamos ahora, que yo hago público, esto no lo podía estudiar todo el mundo. Tú tienes que tener mínimo 40 años, entre otras cosas, estar casado, va a hablar. Porque hay un concepto de que tu Neshamá, que es tu parte más pura, más superior, la que tiene el diseño de tu vida, entra a partir de los 40. En algunos casos, entra desde antes. ¿Qué tiene que ver eso con lo que me está pasando a mí? Hay una etapa en la vida en la que tú y eso, que es tu yo social, el ego tuyo, quiere estar en todas. O sea, tú quieres estar en todos los eventos, tú quieres estar principalmente en lo más grande. Y tú ves que uno llenaba esas redes sociales de las. ¿A dónde me faltó ir? Ya yo llevo 22 años y estuve en 40 países predicando. Es decir, el estudio fue conmigo a Perú y habían ahí, qué sé yo, 8.000, 9.000 personas en Perú. Y fuimos a México, él fue conmigo a donde había miles. Y yo hice aniversario en el pabellón de combate con 5.000 personas y en San Cristóbal y en el Play de qué sé yo. Es decir, todo eso llenaba una etapa en mí. Estar en los congresos, más importante, ustedes saben los nombres. Pero llega un momento, y me pasó ya acercándome a los 40, donde tu alma se inclina por cumplir lo que vino a ser en este mundo. No lo que llena mi ego. O sea, llega un momento donde yo comencé a ver invitaciones así, donde una era de miles y otra era de 10. Y por alguna razón que no podía entender, por todos los años, mi alma se iba para la de miles. Si en día es una invitación donde tú vas a ver 3.000 personas en un congreso, y aquí te estoy invitando uno de 10 gente. Y yo comencé a notar cambios donde mi alma se inclinaba por el de 10 gente. Yo pensé que es raro esto. Hasta que me di cuenta que lo mejor que te puede pasar es que te enamores de tu diseño. Es decir, que tú tengas hambre por lo que te asignaron. Y como ahora mismo yo estoy enamorado de esto. Es decir, esto es lo que yo respiro. Nosotros montamos nuestro propio seminario, Cúpula de Hierro aquí, seminarios allá, Rosh Hashanah. Mira, ahora mismo nosotros tenemos 800 personas inscritas en Rosh Hashanah. Hay un hambre increíble. Tremendo. Y tuvimos que cambiar de lugar. Entonces, cuando tú comienzas a disfrutar eso, ya mi ego, yo no extraño de que, wow, yo quisiera atentar lugar. ¿Por qué? Porque el contenido y muchos de los espectáculos que se hacen ahí, que yo respeto todo eso. Pero ya mi alma no se llena de eso. Entonces, no me siento mal porque siento que estoy haciendo aquello por el cual Dios me trajo. Y cuando tú maduras, tú te enamoras del diseño que viniste a hacer. Tú no te enamoras de lo que llama mala atención, de donde hay más gente. Y yo lamento que gente, tú sabes, está como en esa nota. Todo el mundo parece que tenemos que pasar por ahí. Pero yo no extraño todos los congresos. Al contrario, yo me degasté demasiado predicando de lunes a lunes, cansado, esto. El pata voladora, demasiada competencia, demasiado enemigo, gente que quería que te fuera mal. Y yo, imagínate tú, mi libro, tres años corridos siendo número uno en 20. Enemigo por pipa. En el mundo religioso. Bien, pero... ¿En serio? Pero la eternidad por dentro y raza paralela, humildemente, fueron... Pues déjame yo... Sí, déjame yo... Sí, déjame yo así, tú déjame yo así. Ay, mi madre. Déjame yo así. Estudio, la pregunta siguiente ahora. ¿Usted cree que... ¿Qué le pasó a la gente? O sea, ¿por qué la gente no... Como que no lleva el ritmo de que la persona cambia y que las cosas son diferentes? O sea, ¿cómo es que usted está en esa rama religiosa y de repente ahora usted tiene una diferente formación? O usted ahora quiso ir para otra cosa que lo llevara a otro nivel de espiritualidad diferente. Porque son espiritualidad todas. ¿Usted alguna vez pensó que ese mundo que usted dejó atrás iba a venir con todo hacia usted? ¿Alguna vez usted se sentó y dijo, yo tengo este nivel de enseñanza, ahora yo tengo una forma de pensar. Salir de esta forma de pensar a esta gente y enseñarle al mundo esto que yo pienso ahora. ¿Usted nunca se imaginó que iba a venir toda esta gente que ha venido...? No, lo que pasa es que... Mira lo que me ayudaba a calmar la ira de Azazel. Ponerme en la posición de los demás. Es decir, yo recuerdo discusiones que yo tuve, pero serias. Es decir, ¿tú quieres saber? Yo discutí con el Rabino también. ¿Cómo va a ser? Siendo evangélico en mi tiempo. O sea, nosotros fuimos a tomar una yeshiva, que la gente cree que uno tiene todo hace tres días. Hace 13, 14 años, Dan Ben Abraham llegó a Dominicana a ofrecer un asunto que se llama yeshiva, centro de estudios hebreos. Fórmese en esto. El primero que se inscribió fui yo, porque yo he tenido esta hambre hace mucho. Me inscribí en mi asunto hebreo. Y íbano todo muy bien. Cuando él comenzó a tocar la figura de Yeshúa de Nazaret, que el Rabino comienza a enseñar, lo que enseña el judaísmo, que para que Yeshúa sea Mesías, no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque toda la característica, o sea, todo lo que tú sabes de un Mesías, todo el que espera a un Mesías, ese concepto Mesías es judío. Y cuando tú vas al fundamento judío de lo que es un Mesías, es un enviado de Dios, no Dios que viene. Cuando este tipo comienza a enseñarme eso, pues tú no quieres saber lo que es un gallo parado. Estoy diciendo, no. O sea, y en su libro, yo estuve en la presentación del Código Real, el número uno, ya va en tres, cuando él menciona, por ejemplo, y llegaron donde Yeshúa y le ofrecieron honores reales. Yo ven acá, pero mi Biblia Reina Valera dice que lo adoraron. Este tipo no quiere saber de Yeshúa y comencé a hacer programas de radio. Yo tenía dos programas. Tratando de desalmar lo que él enseñaba. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mi conciencia entiende como él. Entonces, ¿qué hago yo? Que cuando esa gente viene en mi contra, antes de yo responder o explotar, yo digo, recuérdate que cuando tú estabas en un nivel de entenebrecimiento, tú te creías la película, ellos se creen la película y están defendiendo conceptos que para ellos son verdad. Entonces, eso me ayuda a tener un poquito más de misericordia y entender que cada quien responde desde la ventana, desde donde está viendo la realidad. O sea, tú respondes desde donde tú comprendes la realidad y en alguna manera a ese nivel hay que respetar. Y eso me ha ayudado a no gastar energía peleando con gente. Yo estoy tirando y enseñando lo que me corresponde. La gente que pertenece a nuestra familia de alma se están acercando por miles y usted lo sabe. Los demás reaccionan. Unos van, unos vienen. Esto es un juego, ¿sabes? Yo lo he disfrutado. Ay, Dios mío, señor, tremendo. De bacano. Hemos visto en los últimos tiempos un Jonathan Piña mucho más enfocado en sí mismo. Más preocupado por sí mismo, menos preocupado por lo que diga el otro, sin importarle que lo juzguen. Lo hemos visto en algunos conciertos. Rubi Pérez, Snoop Dogg, entre otros más. ¿Cómo viste viendo Snoop Dogg? ¿Te chimearon? ¿Te chimearon? Pero yo vi el estado suyo. Ah, ok. ¿Qué pasó realmente con Jonathan Piña? Mira, te voy a decir un misterio que me voy a bucar un problema temprano de la noche. Es verdad que la Biblia dice que en un momento dado, Rab Shaul Pablo dijo, si el comer carne es un problema para que tu hermano caiga, no te la come. Por misericordia a tu hermano. Ahora, ahí es donde chocan la religión y la espiritualidad. Porque la religión o la religiosidad, que es la mejor expresión, es demasiado absoluta. Hasta aquí llegó el límite y no hay más nada del otro lado. La espiritualidad tiene un pensamiento circular. La espiritualidad tiene un pensamiento circular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo dice que si el comer carne es ocasión para que tu hermano no caiga, no debería comértela para tener misericordia de tu hermano. Si tú le haces una exégesis profunda al verso, Pablo nunca dijo que la carne era mala. No era mala. Dijo, de hecho, en otra ocasión dijo, si el que come y el que no come, ambos lo hacen para gloria del Señor. Y el que come no juzga al que no come. Y el que no come, que no juzga al que come. Más adelante, se activa el jefe en Pablo, mucha misericordia, y sugiere que si cuando yo me la esté comiendo, alguien va a sufrir y un hermano débil se va a sentir que no me la coma por misericordia del hermano. Nunca dijo, es mala la carne. Dijo, puede que sea buena, pero ayudando a tu hermano. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos años voy a durar sin comer carne? Porque mi hermano se va a sentir mal. Ay, mi madre. O sea, mi pregunta es, ¿voy a durar 100 años Pastor Piña, pero tú hace 100 años no comes carne? No. Para que mi vecino débil, no, 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 no. Yo voy a, yo no voy a comer carne hasta que tú aprendas la lección. Pero si tú nunca aprendes ninguna lección y tú no crees espiritualmente y en 200 años todavía te sigue afectando, tú no vas a ver comiéndome carne. Porque Pablo nos dijo, no te la coma porque es mala. Le está diciendo, no lo haga caer, pero en algún momento tú tienes que madurar porque entonces yo estaría exponiendo mi felicidad y mi alimentación al tapón mental que tiene este pana. ¿Estás entendiendo el místico? Entonces yo tomaré un tiempo prudente para que delante de ti ellos lo saben. Nosotros tenemos comportamiento dependiendo quién tenga el grupo. Cuando yo salgo con el estudio hay un movimiento diferente. Cuando es Rupert, hay un movimiento. Cuando está Rafa, cuando está el Gordo, cuando está César, cuando todo el mundo dependiendo sabe. Yo nada más lo miro a los ojos. Yo digo, cuidado que Cristóbal está aquí hoy. O sea, en poca palabra, dependiendo del comportamiento nosotros vamos a hacer lo que dice Pablo. No coma para no, pero ellos se van a pasar toda la vida sin crecer. Entonces va a llegar un momento que me voy a hartar. Entonces yo duré 20 años predicando sabiendo que yo puedo consumir una música porque no hay tal cosa como música cristiana. Es decir, hay cristianos que cantan música. Si vamos nosotros a sacar una música sacra de la Biblia, el único que está aliente soy yo porque soy el que oye música hebrea. Nada de esa música que ustedes oyen. Entonces, si a él vamos, yo soy el que estoy más puro. Uno escucha al jefe, al alfa y a esa gente. Espérate, ya vamos para allá. Tampoco yo escucho de Bob. Eso es de Will. Escucha esto. Entonces, la razón por la que yo voy a esos lugares, que ojo, les recomiendo, yo no estoy diciendo que todo el mundo debe ir. Cada quien tiene que tener madurez de saber hasta dónde sus límites llegan. Entonces, como yo entiendo que después de estar 22 años en estos caminos, yo me puedo ir a ver a Rubi Pérez o a mi amigo Sergio Valda o a quien sea que yo vaya a ver un concierto y que mi alma no se va a ensuciar, esa es mi determinación. No quiere decir que ahora todo el mundo me debe copiar porque quizá la tuya sí se ensucia. ¿Entiendes? Entonces, me cansé de tanto de tanto cuidado, cuidado, que no me vean, que no, yo también tengo derecho a vivir. Yo he pasado mi vida predicando. Todo lo que he hecho es predicar los últimos 20 y pico de años. Ya, yo también necesito vivir. Así que no me importa esa banda. bailó en el concierto de Rubi Pérez. Pero claro, pues el área mía. Estudio, hablando de vivir, en varias ocasiones lo he escuchado decir, me voy a cojumbrey, me voy a cojumbrey por un año, voy a dejar esto. Ese ebrey, usted lo está dejando porque usted está cansado, porque quizá las traiciones, que quizá los problemas que está trayendo el ministerio. ¿Usted me puede decir a mí aquí abiertamente cuál es la razón de verdad para eso? Bueno, mira, hay muchas razones, algunas no te las puedo decir, pero me voy a sincerizar con algo que nadie te lo va a decir. Mi alma lo asimila, lo voy a enseñar, pero yo nunca me iba a imaginar cuál era la respuesta de eso. Es decir, cuando yo miro a mi alrededor y veo a los alumnos de la Escuela Hamashida, los alumnos del Seminario Cúpula de Hierro, los Viajes Israel, señores, nosotros vamos, escucha mi teoría, nosotros vamos a ir a él en noviembre, esta entrevista ustedes me la están haciendo en agosto, agosto, septiembre, octubre y noviembre y nosotros estamos saldados hace días ya. ¿Quién salda un viaje cinco meses antes de un? Hay una desesperación en un despertar que cuando, es sincero que te estoy diciendo, cuando yo analizo toda esa respuesta para acá, no tengo capacidad de poder atenderlo y entramos en una especie casi de desorden. ¿Por qué? porque mi equipo de trabajo completo no está equipado para tener un montón de apóstoles, de pastores, o sea, aquí a mí, tú no te imaginas, o sea, cuando yo te digo que tú no te imaginas, que tenemos una red de pastores, tenemos una red de apóstoles, tenemos una red de qué sé yo cuánto, la escuela, aquí, y llega un momento en que no, como no tengo capacidad para poder enfrentar todo este asunto y agregar con todos los mensajes que entran y todas las solicitudes, comencé a ser ineficiente. y yo tengo una situación de perfeccionismo si las cosas no se pueden hacer bien y yo no estoy haciéndolo bien porque no tengo cómo responder todos los mensajes, o sea, hay hijos míos que yo leo un mensaje y me lo mandó hace 10 días diciéndome, papá, mire, le estoy mostrando la inauguración de mi templo, yo no voy a poder decirle tremendo 10 días después porque no tengo capacidad entonces yo dije no, yo creo que es un momento de que tú te tomes un break más cosas personales que me estoy enfrentando me siento tranquilo hago como una depuración veo lo que realmente me corresponde hacer no tengo capacidad de enfrentar todos los líos que tenemos demasiado frente abierto aquí yo qué demasiado alumno demasiado esto la iglesia particular la familia esto necesito tomarme un break dormir no estoy durmiendo nada levantarme a las 10 de la mañana a las 9 acostarme temprano pensar bien cómo que vamos a estructurar lo próximo y avanzar aprovechame ahora antes que se ha quitado delante de tus ojos podría extenderse ese año más de un año o sea podría decir bueno es un año y de repente me acomodé y se extendió más yo digo un año puede ser menos como puede ser más yo por ejemplo me he tomado y te diré y he dicho no voy a predicar este tiempo cuando yo me circuncideo cuando yo que tenía qué sé yo cuatro semanas ya yo tenía fiebre casi porque yo llevo tantos años haciendo esto yo creo que ahora sí lo voy a hacer porque es que estoy saturado mi memoria yo te voy a decir un misterio que se quiera reír o creer que yo estoy loco mi iglesia mi iglesia queda en la Forest Hill casi en la Congres y yo desde mi casa vengo subiendo a la Forest Hill y cuando yo llego a la Congres yo estoy supuesto a robar con la derecha y llego a la iglesia yo he llegado a la 95 wow cuando estoy a la 95 yo digo ¿qué diablos yo hago aquí? porque yo pasé mi iglesia hace 7 minutos yo me estoy pasando de los lugares yo he durado 2 horas buscando el celular y lo tengo en la mano ¿quién fue que me los robó? wow en serio entré en una situación porque para yo poder predicar los mensajes que humildemente tú sabes yo respeto todo el que predica y cosas me tomo 4 o 5 horas preparando un mensaje que voy a hablar un ratito ahí adelante las clases de la cúpula son muchas horas de estudio responderle a alumnos a las respuestas de los alumnos yo necesito un break todo está bien y como te dije entre muchas cosas personales porque yo no soy un robot yo tengo cosas personales también enfrentando que después lo vamos a comunicar la locura me sigue entrando estudio usted sabe más que nadie que nosotros no tienen que nosotros somos los judaizantes del mundo occidental ¿verdad? de este lado del mundo nosotros somos los judaizantes ¿alguna vez usted está pensando ya como el tesis judío ya andar con su kippah con su talit con el tzitzi con el tzitzi con todo mira usted sabe más que nadie que estuve a una esquina devolverme judío no te lo voy a negar estuve tomé mi clase de 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 cash rule que fue lo último sobre la alimentación judía todo lo que era una vida judía y estaba listo ya que lo que sea de paso el rabino que me iba a ordenar está picado conmigo es como con una oveja se te va a última hora y yo veo que la gente me acusa de eso a cada rato no que es judaizante la gente no sabe lo que es un judaizante o sea no sean ignorantes mano o sea primero trata de ver que es un judaizante para luego tú puedes acusar a alguien de judaizante un judaizante es una gente que te quiere hacer que te convierta judaizante te quiere traer a que te vuelva judío usar argumentos judío no es ser judaizante porque no hay entonces más judaizante que los cristianos ¿por qué? porque el diezmo es algo judío y a los cristianos les gusta el diezmo o a los patores les gusta el diezmo a los otros no la primicia es una fiesta que se llama Bikurim es una fiesta judía la pascua es una fiesta que se llama Pesach es una fiesta judía el presentar los niños es un asunto judío totalmente el bautismo es un asunto judío es decir yo puedo amanecer citando cosas que están en nuestro contexto cristiano que son judías realmente originarias el mesías es un asunto judío ninguna religión del mundo está esperando un mesías mesías viene de Mashiach que es un asunto judío entonces número uno yo no soy judaizante porque yo no estoy trayendo a nadie al judaísmo no me voy a digo no sé lo que me ha pasado no no me no voy a volverme judío hasta donde tengo entendido porque a pesar de que amo esa cultura tengo raíces yo sé que mi alma tiene raíces con el idioma y demás pero el judaísmo en particular es otra religión y desde el estudio mío las religiones son paradas que el alma hace para recibir información entrenarse y si ahora mismo yo no estoy saliendo de una reunión de una religión para entrar en otra es decir no ten mis planes volvernos judíos porque el judaísmo es otra religión con sus características muy particulares de ellos cuando la gente va a Israel va a saber que lo practican creen y lo hacen porque es parte de su esencia de lo que ellos son ahí del país de las promesas de la historia que tienen como yo no nací ahí hay cosas de esas que no me aplican yo creo en su idioma yo creo en el dios de Israel y todo eso pero yo no me voy a volver judío porque tenemos otra cosa Apóstol no se va a volver judío pero yo le pregunto ¿es cristiano? ¿cuál es la línea con la que podría definirse? ya me dame un traguito déjame un traguito para yo hablar entonces mira no me esperaba yo te puedo decir aquí para salir del paso yo soy cristiano yo en el cristianismo porque yo tuve acercamiento a la espiritualidad yo pasé en una campaña levanté mi mano acepté a Cristo lo que yo no estoy seguro si el fundamento fuerte de la religión cristiana ese odio a Israel esas interpretaciones insípidas me representan a mí entonces yo me quiero identificar como un hijo de dios para no buscar yo soy un hijo del trajo cumpliendo una función aquí porque y otra cosa es que una de las características del cristianismo yo no la critico el cristianismo es con un título de pastor para colmo es que es como encasillar a alguien en una religión es decir tiene que defender esos intereses yo no sé si tú sabes que un cristiano no se vincula con un musulmán yo llevo toda mi vida en el cristianismo yo te puedo decir una mujer cristiana no se va a casar nunca con un budista es prohibido porque te van a decir yugo desigual y demás entonces la conciencia que Dios me ha permitido tener hasta ahora es que yo soy un agente de luz a todas las naciones es decir si yo tengo que tener un empleado budista un amigo musulmán un primo o sea si yo tengo que vincularme con gente de religiones diferentes yo lo voy a hacer porque yo encuentro luz en todas partes y en el cristianismo eso está básicamente prohibido entonces por eso yo te diría mejor catalógame un hijo de Dios haciendo una parada en el cristianismo y trayendo una reforma de wow salió bien salió bien se me vació esta copa Dios mío estudio ok sabemos que hay muchísimas líneas de pensamiento y muchísimas líneas de espiritualidad de forma de cómo llegar a la espiritualidad ¿por qué usted elegir la mística judía? esta pregunta me gustó esta pregunta me gustó porque porque yo tengo dos copas aquí un gancho después se le digo piña ahora no solo bebe sino que bebe doble compartimos compartimos yo no tengo un gancho aquí háblame claro esta vaina en vivo yo mira esa pregunta me gustó porque la mística judía primero yo siento una conexión en mi alma con esa línea de pensamiento full segundo la mística judía tiene varias ramas así como el cristianismo hay cristianos menonitas hay cristianos bautistas que no creen en el espíritu santo en ejemplo en el bautismo y demás hay cristianos que son adventistas del séptimo día así dentro de la mística la mística judía que yo abracé que no es la ortodoxa porque el judaísmo también es parte o sea la mística judía también tiene judaísmo y hay una parte que ya tú sabes con todo el midrash el talmud y todos los aparatos del mundo judío y entonces dentro de ese mundo también son místicos no, no, no yo abracé una mística que son para mí las reglas de funcionamiento del universo cómo funcionan las reglas físicas y metafísicas los efectos la causa y el efecto el amor al prójimo generalmente el encontrar luz en todas partes yo no encontré sentido a la vida o sea yo tenía muchas interrogantes que no me las pudo llenar nadie ningún maestro yo he sido estudioso de temprano yo estudié religiones yo estudié budismo yo estudié religiones orientales pero la mística judía yo nunca vi algo que pudo ver luz en todas partes que pudo saber que Dios por ejemplo uno de los conceptos más fuertes nuevos yo del todo no lo había asimilado y ahora yo lo asimilo un poquito más yo voy a hablar chino ahora la gente no sabe cómo chino traduzca por favor cuando yo le digo a la gente que hay luz en todas partes y que Satán es un fiscal que es de los problemas que me ha buscado por decir que Satán es un fiscal que yo he dicho varias veces número uno que no hay una sola operatividad en la Biblia donde Satán está operando independiente repito no me puede buscar nadie en algún momento donde Hasatán está independiente cuando Job está haciendo y deshaciendo por orden del creador ve tócalo pero no lo mate cuando la muerte de los primogénitos ahí hay un ángel matando gente que Dios lo mandó cuando David censa el pueblo que se mueren 70 mil personas ahí hay un ángel matando gente que Dios lo mandó cuando el diluvio fue Dios que mandó el agua cuando la muerte de los primogénitos la muerte que estaba yo quiero saber donde Satán aparece diciendo yo soy yo y voy a matar a todo el mundo no puede hacerlo entonces cuando yo miro en mística el concepto de de Shema Israel Hashem Eloheino Hashem Ejah hoy Israel nuestro Dios uno es es que fuera de él no existe nada y de hecho es pura lógica convencional puro sentido común yo te voy a poner los dos ejemplos de creación el místico y el cristiano vamos a coger el cristiano primero en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía ¿quién creó todo? Dios puede aparecer algo aquí en esta creación que vino fuera de Dios entonces no todo lo que hay aquí vino de Dios ah y la serpiente era más astuta claro la teología no explica cómo apareció ahí aquí y a mí me gusta la explicación mística que es que el creador llenaba todo en todo es decir no hay espacio para más nada él se recoge hace un sinsum y deja un pedacito en blanco ¿para qué? para en ese pedacito en blanco crear cosas todo lo que va a aparecer en ese pedazo en blanco viene de él así que todo lo que haya en esta existencia todo tiene que venir de la luz del creador va a depender cómo yo lo perciba cuando tú tienes mente superior y una una vista crítica alta te va a dar cuenta que todo está unificado por ejemplo dice José ustedes no me vendieron ¿cómo que no? no todo esto todo esto fue un plan para Dios preservar vida pero en el plano físico se veía como que te traicionaron y te vendieron sí así perciben lo que tienen percepciones paja de la realidad para ustedes yo soy un desdichado que yo estaba azarado mis hermanos me vendieron en una cárcel me metieron sin yo hacer nada pero yo que miro desde arriba digo que todo esto era un plan divino ustedes no fueron los que me vendieron es decir el que tiene una percepción alta todo lo va a relacionar con luz todo eso yo no lo encontré en ninguna parte el único movimiento filosofía como usted quiera llamarle que me hizo encontrarle sentido a cosas fue la mística así que yo lamento que no entiende este asunto pero a mí me ha funcionado todo viene del creador todo todo lo que también dicen las personas me pasó algo malo este malo perdón malo es una percepción yo te voy a hacer una pregunta así inventadamente si tú tuvieras que catalogar que tus hermanos te vendan le digan a tu papá que tú te moriste que te acusen de adulterio sin tú hacer nada que te metan preso 13 años sin tú cometer una infracción eso es bueno o malo desde una mente anterior era malo no es malo para todo el mundo porque te metieron preso pero él dijo que no que era bueno quiere decir de hecho yo te voy a decir mato la vida cuando el hombre falla o comete la infracción tú sabes cuál fue la orden de Dios no coma del árbol porque dímelo tú que tú sabes yo no quiero que tú comas del árbol porque si come Dios mío vas a tener vas a acceder al bien y el mal al bien y el mal en poca palabra yo no quiero que el bien y el mal esté en tu sistema conócelo todo como perfecto en ese momento el hombre no era dual no el hombre tenía conciencia de unidad no sabía todavía lo que era bueno y malo lo bueno y malo se activó luego que se falla se comete la infracción lo que tú quieras quiere decir que todo lo que yo vea bueno y malo es la conciencia reptiliana fruto de la caída wow de ahí para arriba todo es perfecto wow Dios mío pero Dios mío tremendo está duro eso y entrando en código y esas cosas Quentin yo quiero preguntarle a la posto ¿es que no era el mismo vino de ahorita o si? si ok dicen que el mejor vino se deja de último ¿qué piensa Jonathan Piña sobre la sexualidad cabalística? ¿cree todo lo que dice la cabala sobre el sexo? ¿o hay algunas cosas que rechaza? y ese silencio pero Dios mío yo pienso con tú sabes con respeto que lo justo sería que ese tema en particular se trate en seminario ese tema tiene tantas ramificaciones que yo siento que con un paso en falso nos llevamos medio mundo entonces yo bueno nosotros vamos para Madrid y allá toca un tema de eso inscríbase en Cúpula de Hierro Madrid para uno poder hablarle por libertad porque ese tema es complejo es decir desde mi óptica desde mi óptica el problema en este mundo entró por sexo y el problema se va a resolver dame otra pregunta y después hablamos de esa zona déjame editar pero la pregunta que vamos ya vamos aquí ya como por media hora usted no va a rapear usted va a rapear si o no pero como que así estamos hablando bien mi tedio pero pero entonces de la sexualidad entonces tenemos que inscribir ¿qué tiene que ver eso con rap? porque yo quiero pero yo tengo una vaina que quiero que el hombre rapee pero yo pensaba que tú ibas a tratar tú ibas a tratar en tu pregunta siguiente yo pensé que tú ibas a forzar me vas a apoyar a mí para que él hablara aunque sea aunque sea algo un tip Dios mío pero Dios mío tú quieres saber todo de sexo calma vamos a hablar de rap es que hay muchas personas realmente esperando por esto la sexualidad cabalística no hay vasija para hablar ahora mismo o sea la gente está en el misionero entonces esa gente quiere ok entonces vamos a elegir una de dos o hablamos de sexo o rapea ¿cuál de las dos? con yo búscame los libros búscame los libros de cúpula es tuyo siempre hablamos de chabá 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 yo quiero que usted me le explique a la persona sus negocios que usted tiene algunos negocios funcionan en chabá lo vemos en cada chabá posteando la mayoría de cosas que usted hace sucede el pan de chabá ¿qué significa chabá para Jonathan Piña? mira nosotros ya hemos hablado de eso yo tengo un video donde dice chabá qué sé yo cuántas cosas irrefutables sobre chabá mi cálculo dicen que mucha gente no tiene ni idea de lo que es chabá hay gente que está cogiendo los chabá para los romos para los rachaces para chabá chabá para mí es sagrado es decir a mí se me reveló el misterio de chabá chabá no es un asunto religioso cuando existía chabá hay dos cosas que yo he mencionado en mis estudios de chabá que la gente tiene que prestar la atención esta vaina es decir hay dos cosas de todo hay muchas cosas que yo dije de chabá pero la número uno es que dice que Dios descansa el día séptimo santifica el día séptimo descansó reposó y lo santificó de todos los días hace uno en particular y todos nosotros sabemos que Dios no se cansa Dios no tiene que parda que le duele la espalda que se cansó es lo primero santifica descansa y reposa ese día y hasta ese momento no hay un solo judío en la tierra no hay musulmán no hay católico no hay cristiano no hay religión o sea el chabá no es religión es lo primero lo segundo es que los mandamientos no se han dado todavía Daniel es decir yo no te he dado los 10 enunciados que vienen con el dedo de Dios escrito y antes porque van camino allá a recibir los 10 mandamientos hay una comida que Dios está dando del cielo un maná que nosotros hemos dicho que el pan viene de Adzilú y el pan cae todos los días una porción diaria para comérselo todo el mundo sabe éxodo 3 y Dios le dice no te coma este pan mañana te lo tiene que comer hoy porque es una porción para usarlo diario que ahí hay un misterio de la oración de Yeshua el pan nuestro de cada día danos bueno el sexto día es decir el viernes antes que caiga el chaval el Dios poderoso le dice a Moisés este día agarren dos porciones de pan señores pero el lunes martes miércoles jueves tú dices que no agarremos dos al contrario todo el que agarró dos y lo guardó para el otro día tenemos evidencia de que agarró gusano el pan ahí está en la Biblia el sexto día el viernes en la tarde cojan dos panes yo doy permiso porque porque el séptimo día no va a venir pan del cielo porque es Shabbat es día de reposo señores hasta el cielo descansa estamos hablando de Shabbat cuando no hay mandamiento todavía es que no quiere entender eso es un problema de ustedes entonces el séptimo día no cae pan del cielo mi pregunta es la siguiente tú tú has analizado esta locura el séptimo día de donde sea que venga el pan del cielo ponte que viene de Asilu que viene de Ria que viene de Yacira que venga del techo de tu casa y un tipo lo está tirando hubo descanso ese día el tipo no trabajó oh my god entonces Shabbat la gente no entiende y después ya tú sabes que Yeshua dice yo soy el señor del Shabbat no yo soy cristiano y Cristo vino pero Cristo dijo aquí está el señor del Shabbat la gente no entiende la gente no quiere hay una venda mi negocio no habla en el Shabbat o sea mi gente no tiene que Arely desde que llega viernes a la tarde yo tengo una empleada en mi casa y digo se terminó tu trabajo y ustedes saben ahora que nosotros estamos abriendo un negocio en Shabbat ya me dijo tú sabes el sponsor que tenemos de este asunto brother el día que más se vende yo ni nada le dije y me dijo gracias pero en Shabbat nosotros no trabajamos nosotros somos radicales en eso porque Shabbat para mí no es una religión no es una moda no es una vaina y ahora Shabbat Shalom es una esencia para mí mi finanza mi percepción de la realidad y mi crecimiento tiene mucho que ver con Shabbat wow eso está tremendo Shabbat Shabbat Shalom a mí nadie que me hable de contra de Shabbat que me hable de contra de Shabbat me tiene problemas pero feo escucha y por qué que a mí me tocaron como la pregunta más dura yo te la voy a dejar a ti hasta ahora vamos bien la digo yo la próxima que va hasta ahora vamos bien hemos visto por ejemplo un sábado después del servicio una gloria tremenda en CFA todo el mundo gozoso todo el mundo feliz cuando se sale de ahí he visto a un grupito Jonathan Piña y dos o tres más no voy a decir quién que se sientan en ciertos restaurantes que se come pero también se bebe y se baila no tiene miedo Jonathan Piña que lo juzguen cuando lo vean en esos lugares y por favor no me ponga en disciplina gracias como que dice la gente repita la pregunta mira mira mija yo te voy a decir la verdad yo sé que con la gente que está vinculado con nosotros esto le puede afectar a mucha gente en el año yo lo sé absolutamente yo imagino que hay hijos que están viendo las naciones no mi papá va a poner a Danilo en su puesto y mañana tiene una disciplina yo te voy a decir lo mismo que yo te respondí ahorita es decir la gente tiene que respetar mi percepción de la realidad de hecho inclusive los que andan conmigo tienen que respetar mi percepción de la realidad hay cosas que desde mi óptica a mi no me dañan ni me van a dañar es decir me van a dañar y que yo me siento bien he durado demasiado tiempo cuidando porque mira que el otro pero ya o sea ya yo cumplí 40 años y mi chama me dijo tú has predicado demasiado tú has ayudado demasiada gente todos los asuntos cuando tú entiendes que hay límites dile y sí yo sé lo que tú me estás diciendo dicho usted me pasa que aquí está moliendo mucho vino aquí está huele el vino y hay que reponer el vino porque yo me di contacto puede seguir con la respuesta por favor yo salgo a veces de la congregación ya Chabat terminó ya se cayó entró a Dalai y se entregamos Chabat y salgo con los muchachos a compartir y comemos en algunos lugares donde hay música donde hay bebida o sea ahora que tengo yo que hacer irme a comer a un chimi obligado porque en el chimi no hay música y yo me he dado cuenta de gente que me ha visto hay gente que me ha ido a saludar y que pastor usted está aquí digo no una sombra que tú estás viendo que estoy aquí y estoy disfrutando y la paso bien ¿te entiendes? es decir yo me cansé de mira yo te voy yo voy a mandar yo voy a meter a Joel al medio ay no Joel me dijo el otro día mi hijo Joel que era pastor en Houston me dijo papá la verdad la verdad había un sábado así yo caluroso trabajando fuerte sudado que a mí me lo mereció de beberme un juguito bien frito un juguito y un juguito tú sabes beberle y dice el papá yo entraba al baño a beberme decimos lo bebía de un trago en el baño asustado después me iba a cepillar y después seguía en mi trabajo y decir la mayoría de gente tiene que vivir como escondido porque la gente le gusta disfrutar con límite o sea la gente le gusta y por eso yo me río porque yo me he encontrado gente en lugares y lo veo asustado hay gente que hasta se ha ido y yo he tenido que decir estudio dígale que no se vaya dile que todo está bien porque cada quien es responsable para mí el problema está en yo juzgarte a ti sin saber tu relación con Dios sin saber tu capacidad tu percepción tu madurez es decir sin saber si ya llegó el momento porque a Yeshua le pasaba eso decía ¿por qué este está con los bebedores y los pecadores? ¿por qué este no está siempre en el templo orando y tú ves que se lo pasa con saqueo con Mateo y le decían este está con los bebedores le decían a Yeshua claro él era luz en medio de ello ahora pregúntale a mi gente que anda conmigo cuando ellos me han visto en un desafine al contrario yo sé que le digo hey bájenle hey yo veo que no 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 se puede tú ves al caballete que está ahí sentado pregúntale a la escritora cuando le he dicho a ver tú llévame el caballete a su casa ay 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 y me ha tocado ser luz en todos los escenarios así que a mí no importa a mi hija que me vean de verdad yo estoy pago ya Dios mío pero Dios mío yo soy yo soy yo soy testigo de eso es verdad 100% testigo de eso ay 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 caballete te vas ahora mismo tú eres testigo o tú eres complicio lo que tú quieras el que está pago soy yo como tú quieras mira cuando yo era chiquito te voy a revelar un misterio aquí atención mucha atención yo no lo he dicho en ninguna parte oh my god primicia esto lo puede decir mi hermana Lisa que es mi hermana de padre y madre mi hermano Jan que es mi hermano mayor mi tía chichito cuando yo era chiquito yo montaba un espectáculo bailando la canción de Michael Jackson ¿qué? pero no es un espectáculo era un espectáculo yo era aficionado de Michael Jackson yo hacía los pasitos para atrás pero tenemos que ver eso y thriller y no yo me ha visto todo claro que sí sí claro que sí y yo tú ves que toda la vida está como engondido que mira que yo no o sea no yo hay unos lugares en Dominicana en México y cosas que montan unos espectáculos de Michael Jackson pero una cosa mira yo me lo tiro yo he pagado ahí a Punta Cana a ver el show de Michael Jackson y yo lo hacía mejor que ese tipo y lo disfruto de decir y cuando llegué aquí no vi que me quitaron un pedazo de alma no vi que me contaminé porque señores la contaminación no ocurre tan sencillo como la gente piensa no 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 demonios hay en todas partes energías oscuras hay en el planeta tierra entero tú tienes que tener un nivel de vida un nivel de alineación en tu equilibrio de alma para tú saber cómo tú te vas a manejar y dónde tú vendrás hay gente que yo le recomiendo que no que no le pongan ni un vino ni cerca pero hay gente madura que el mundo no se le acaba y no y no rompa en principio y siguen siendo gente honesta pura con todo y que se dan un traquito de vino entonces a todos tú no vas cuando tú vas al médico el médico le da la misma pastilla a todos los los pacientes no hay gente que tienen un problema de la cabeza depende de la condición entonces es el problema de los absolutos y en la religión solo maneja absolutos nadie aquí va a la playa pero señor a mí la playa me hace bien yo quiero nadar yo quiero compartir nadie va al cine nadie esto no en mi mundo algunos pueden ir otros no dependiendo de su percepción su madurez y su trascendimiento etcétera etcétera Alfonso yo sé que le toca el turno a Wilkin para preguntar algo pero antes de ello quiero preguntar tenemos que aprovechar el tiempo porque no tenemos que aprovechar el tiempo tenemos que aprovecharlo así como hablamos de personas que lo juzgan que lo critican muchos lo dejaron de invitar para sus actividades religiosas pero yo me surge la pregunta hay también pastores tras bambalina que están de acuerdo con 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 estas enseñanzas que en los secretos en los cultos le dan el apoyo te dan el apoyo te dicen yo estoy de acuerdo con eso pero no lo puedo decir porque sabemos que mucha gente está sabemos que mucha gente está también cuidando su pellejo saqueta es bueno lo que hay pileta para el que no entiende pileta que hay muchísimos en los cúpulas de hierro nosotros hemos tenido 30 y 40 pastores de por dios y los pastores que me escriben y identificado porque está habiendo un despertar de verdad cuando yo te digo un despertar que no es un truco es un despertar estratoférico es una locura lo que está pasando pastor mire mi respeto para usted y yo sé que algunos de ellos tienen compromiso con la religión cobran de ahí el concilio lo puede afectar y tú lo que mantienes un perfil regular yo lo sé y yo los entiendo y me lo dicen oye mi hermano te escuché de hecho yo me di cuenta ¿sabes como yo me di cuenta que un montón de pastores me escuchaba? porque cuando el servicio termina Carlos tumba el mensaje Carlos tumba la transmisión para editarla sacan la música para los derechos de autores y tres días después suben el mensaje y a mí comenzan a tirarme algunos pastores y dicen amados quitan la transmisión digo tú me escuchas no mira que una hija me te digo ¿cómo que una hija? ¿por qué la hija no me tiró a mí? díganme la verdad muchos pastores muchos pero yo los entiendo mi hijo yo lo entiendo pero estudio los mismos pastores que le tiran por las redes ¿cómo? ¿tú me lo estás preguntando o tú me lo estás firmando? yo se lo estoy preguntando ¿cómo va a hacer? dímelo tú pastores que no me hagas los que están atacando también son los mismos no hay gente que se beneficia mira hay gente que agarra los mensajes de nosotros y los predica en su contexto hay gente que te piden ofrendas por una vaina por un templo que siempre están gritando hay gente que te admira que te piden prólogo que te piden que escriben su libro que te piden esto que te piden lo otro y desde que tienes la oportunidad te masacran de palco si uno no tuviera en esto equilibrado uno no tuviera uno ni hablara porque lo mas que hay son problemas pero la gente tiene hambre estudios Dios mía yo creo que en los últimos años de la persona que que estuvo mas cerca del viejo Cosme fui yo yo no se yo le cogí un amor al viejo Cosme yo no iba a Dominicana sin llegar allá a Jaina a ver el viejo Cosme incluso cada vez que íbamos ustedes saben que mi relación con mi papá no era una relación muy buena y todas esas acciones que usted hacía con el viejo ahí y todas esas cosas que yo veía yo decía yo tengo que comportarme como mi viejo así porque yo no quiero ver muchas de las veces que fui ya el viejo estaba allá en las últimas como usted puede catalogar esa esa ese amor esa forma de como el viejo lo crió a usted como estuvo con usted estamos hablando del papá del apóstol para los que no saben yo no se yo pienso que podemos después hacer un programa después que hablemos de mi papá de mi mamá de mi mamá de mi mamá de mi mamá sí claro que sí se respeta ese derecho por supuesto que sí se le respeta dentro del círculo del apóstol Jonathan Piña ay Dios mío no me pongan disciplina por favor hay favoritos en ese círculo que pregunte carajo esta pero 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 cálmate por favor cálmate cálmate no como que me calme mira yo puedo salir del paso y más que están casi todos aquí yo vi gente con la mano en la cabeza yo puedo salir del paso y decirte no porque Dios no hace excepción de personas que Dios sabe lo que hace si no yo sabe lo que cloro y mitolín y todo ese asunto si yo te digo que no yo me estoy engañando a mí mismo porque yo puedo demostrar que Dios también tenía favoritos es decir el ser humano yo que soy un ser humano que estoy rectificando aquí tú no puedes es imposible que tú te desprendas de percibir quien te honra quien te respeta quien está ahí siempre quien mantiene lealtad y honor porque como tú podrás saber yo nunca se lo he dicho a ellos porque primero me no me gusta ofenderlos ni creo que ninguno de ellos esté en ese estado pero señores yo no tengo tres días en esto yo tengo mucha gente de afuera que se me acercó porque tú eres fulano que de alguna manera necesitan estar al lado tuyo para que lo invitaran a predicar etcétera si hay un malaceto tú vas conociendo hijos igual que van entrando que hacen un esfuerzo grande porque están al lado de ti y quieren que se yo cuanto pero llega un momento en el que tú compartes tanto con ellos y te expones que tú lo conoces y tú dices wow este tipo esta gente mano son esta gente mueren por uno de verdad esta gente esta gente son puro de verdad entonces yo no quiero tú sabes causar problemas y cosas pero yo si me obliga uno no va a tener su favorito es decir que si hay favoritos hay que vivir haciéndole tú no ves que él vive con una gorra de jean a la puerta 24 favorito entonces y tengo unas vainas por ahí que pasa que ay no te apures favorito entonces el asunto no es porque hay que explicarlo no es decir que ah favorito tú tendrías que estar en nuestro mundo para saber cómo nosotros operamos para saber cómo nuestras finanzas por ejemplo pero voy a decir así él lo me ha autorizado yo tengo una fracción de su chequera de él con toda la firma de él pero que significa que tú le entregas a una gente tu chequera firmada si usted necesita algo de ahí usted no me lo tiene que consultar cuando mi papá murió el impacto fue tú sabes todavía estoy muy reciente esta vaina desde que me hablan del viejo se me nubla el asunto cuando voy en el camino no sé cómo se enteró pero yo no lo llamé por la hora era de madrugada mi hermano lo llamó mi hermano lo llamó yo voy en el camino ¿qué pasó? super aquí voy de camino en tres minutos ya el tabalito de camino también o sea hay una serie de cosas en el sentido de manifestar honor hay momentos donde donde ha podido deshonrarme ha tenido el derecho ha tenido el derecho yo soy un ser humano y cometo errores y veo que interpone sus propios intereses o sea la gente puede decir no este tipo pero que tiene que venir a mi mundo y ver cómo son las cosas realmente ¿se entiende? es lo mismo por ejemplo con el caballete el caballete todo el mundo sabe mi entorno el esposo de mi prima coge tres picheos por mes le dan tres devores por mes el hombre va a ser arriba del joven Dios mío y todo el mundo dice ella misma me lo ha dicho entonces es una entrevista pública no lo tuyo a ti no te pueden tocar tritoria claro ustedes no saben en tritoria es decir cuando cuando no existía cuando CFA no existía nosotros vivíamos en Orlando que yo salía a predicar ahí estaba porque todo va el comienzo cuando yo tenía que de estos viajes dos y tres veces por semana para acá que yo no tenía ni un solo miembro en la iglesia yo no tenía nadie quien bajaba conmigo tú sabes lo que me enteré yo que hacía este pan yo no sé si yo puedo decir esta vaina porque tú puedes creer que había momentos donde nosotros teníamos que hacer unos pagos y yo veía que este hombre llegaba con el dinero y que caballete mira aquí está el pago del mes de la renta del templo porque yo tenía que entonces en ese momento pagar mi renta de casa nuevo en este país pagar tres mil dólares de renta pagar un carro el comida el mantener mi papá mi abuela que yo lo mantuve toda mi vida esto y de momento ahora este nuevo proyecto de que se fea viajando para tres horas de camino pagando aquí una iglesia pagando músicos y esto y había un momento que yo no tenía y yo veía al caballete y dije mira el dinero o sea como lo conseguía a veces como 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 abriendo carro como ese en español te lo digo tumbando gente para dármelo para pagar cosas no hacen problemas wow apoya usted eso no pero tú estás viendo una gente que si dice yo me voy a meter preso yo quiero que este hombre avance en su proyecto después vienen así cierran el telón y lo abren en WF&B siete años después wow pero tú tienes favorito no es que tú tú no sabes nuestra historia entonces de hecho Jesús tenía doce y de los doce tenía tres y de los tres tenía uno nunca su historia se recortaba en su pecho o sea todo el mundo te va a decir que no para no meterse el problema pero si la razón la respuesta es si bueno de los tres faltó uno lo dejamos para después una pregunta que yo tengo yo yo pregunta hasta la cuanta esta usted no tiene casa usted no tiene familia no lo que tenemos es 55 minutos estudio Dios mío 55 minutos yo lo tengo aquí en el en el en la eternidad si pero no porque porque ha sido buena la cosa estudio tremendo he escuchado varias veces que usted dice cualquiera se va de esta tierra tú y Rubel ya me tienen quillado usted no usted usted no tiene a mí a Rubel ya con el ombligo hablando y que se quiere ir que es lo que pasa tú como que se quiere ir hoy mi amigo 1111 me mandó un misterio que ha metido estudiando fuertemente el hombre y me mandó un audio de 8 minutos descifrando explicando un misterio de Isaac de lo que pasa con las almas cuando abandonan este mundo no sé no sé si este par de chau este par de chau de él para allá este par de chau estoy hablando de asuntos profundos por ejemplo el famoso purgatorio católico aparece en la cábala como madre mía la mística judía habla de un río el río creo que se llama Dimur un río donde las almas que no terminaron su rectificación completamente pasan por ese río para purificarse y se sufre de ese lado wow y que cuando estas almas están aquí y saben que no han podido cumplir su asignación en la tierra saben que están atrasados en el ticún en su proyecto de vida por nada del mundo quieren cruzar del otro lado ¿por qué? porque las almas saben que le espera el río caliente que dicho sea de paso nosotros no bañamos un chabá con agua caliente antes de entrar al chabá porque el Zohar tiene una tesis donde explica que si nos toca pasar el río este bañito del chabá de agua caliente suaviza el asunto y a Javá en Chabá me mandaba diciendo no así contra lo justo lo sabe porque la gente que sabe que ha cumplido su misión de este lado no tiene que pasar por ahí sino que dice que va el uso un término al mundo de la verdad le llaman al mundo de la verdad en pocas palabras el sadí dice crucemos y vámonos para el mundo de la verdad entonces a mí me pasó algo cuando me dio COVID y estuve recluido mucho tiempo y lo que me dio fue con meditar yo solo ahí trancado que me pasaban la comida con un palo y en esa ocasión me di cuenta el peligro de la luz la luz es peligrosa de hecho nosotros tenemos gente cortocircuitada en nuestro entorno la luz lo mató y la luz tiene niveles de daño que puede causar de hecho para este mundo lo que nosotros sabemos que pasó fue exactamente eso un zigzag fue un destello de luz tan potente que explotó el sistema en pocas palabras cuando hay mucha luz hay problemas me puse a meditar tanto y comencé a escarbar lugares y tener experiencia arriba que el momento más triste era cuando tenía que volver es decir comencé a tener una afinidad con ese lugar donde yo llegaba comencé a meditar a nombre de Dios y cosas y el nivel de éxtasis de tranquilidad y de seguridad que yo sentí ahí era tan potente que cada vez que me tocaba volver era un griterío después comencé a ver gente por ejemplo como Yeshua de Nazaret diciendo ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? es decir deseoso de irse de aquí o Elías que cualquier cosa llévame de aquí de esta tierra o Moisés mira si tú quieres rae mi nombre pero sácame de aquí o o el profeta Jonás no no mátame o Pablo diciendo el morir es ganancia ¿cómo que el morir es ganancia? está diciendo a mí me va bien si me muero porque comienzas a darte cuenta que la muerte no existe la muerte no existe la muerte es un estado del alma y tú comienzas a analizar toda la impureza de este mundo toda la deslealtad de este mundo por ejemplo alguien puede decir lo que te deprimió pero tú sabes los amigos que yo tenía cuando predicaba yo tenía demasiado amigos que te invitaban yo tenía una agenda llena compartían contigo en la noche lo que iban a predicar el domingo piña yo quiero hablar de esto que tú me dices a mí me decían el rabino desde hace mucho porque me gustaba esto de cultura judía estuve en todos los escenarios campaña congreso de todo con dinero sin dinero a veces yo mismo me pagaba el pasaje para ayudarlos amigos cuando caían cuando cometían una infracción me llamaban yo los llamaba ellos o sea de momento ando hablando dos o tres cosas que ellos no entienden y tú eres el diablo para esa gente yo digo maca como le escribí yo el otro día le mandé un audio por ejemplo a Miguel Sánchez le mandé un audio le mandé un audio al doctor Giovanni de allá de Providence yo le dije a Miguel Sánchez de hecho no estoy hablando de Miguel no quiero que un tipo vaya ahorita una desgracia de esto yo le dije tú haces una pregunta y me dio con hacer un recuento mira cuando tú estabas en Wichita con 10 miembros yo iba muchas veces a predicarte tú estuviste en Clinton Carolina con 6 miembros y ahí estaba yo contigo yo me quedé a dormir en tu casa esa vez yo dormí en un cuartico y comencé a hacerle memoria tú y yo fuimos junto aquí tú y yo fuimos junto a Costa Rica desde que tú te instalaron en New Jersey el primerito que fui yo a predicarte fui yo en el segundo piso después esto full dimension papá papá tú sabes todo lo que yo hemos vivido tú y yo y de momento, ahora, mira, yo no creo en el rapto secreto, tú eres el precursor del rapto secreto y toda esa historia se borró ahora yo soy el diablo, y la amistad, y el honor y el respeto, y nuestros dos hijos ¡Wow! 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 ¡Negro! ¡Tú eres un anciano! ¡Tú eres un sabio del oriente! O sea pero eso es el pan de cada día o sea, tú no te imaginas todo el deshonor pero tú Dios sabe, nosotros tuvimos un lugar en estos días que fuimos a predicar y nosotros dejamos Dios que me perdone por esta vaina nosotros dejamos más de 3 mil dólares nosotros lo dejamos, fuimos a predicar y lo dejamos Él sabe cómo. ¡Wow! Y después nosotros nos mandan una evidencia de donde ese tipo nos está matando. ¡Oh my God! Ese tipo, o sea, ese tipo hizo una declaración ese día, estos son mis amigos y después nos estás masacrando de espalda entonces cuando tú comienzas a meditar de este lado, a tener una experiencia tan linda del otro lado, la pureza del otro lado, y cuando viene de este lado todo lo que tú ves es impureza es lealtad, y automáticamente mano, tú una chama se quiere ir de aquí, o sea, y uno lo dice de lo que no lo debía decir pero la mecha más se le mete e irse de aquí porque tú dices, ¿qué es lo que tú haces aquí? en este mundo oscuro, o sea, metes tú y el peligro, ese es el peligro para mí porque los caballitos de gemones jóvenes de todo esto o sea, Yeshua se murió a los 33 años Isaac Luria, el más grande de todo esto se murió a los 38 y así tú luego comienzas a buscar todo esto y no llegaban a 40 no sé explicado todo esto y entendiendo perfectamente esa explicación, esa enseñanza ¿te consideras un sadique? antes de responderte voy a, me voy a buscar un problema ahora mismo en el mundo judío por ejemplo el mundo judío tiene luminarias que le llaman los sadí fulano de tal la pregunta es ¿quién te da la etiqueta de sadique? o sea, ¿quién dice que tú eres un sadique? hay una organización celestial donde ángeles firman y dicen fulano un sadique le llaman sadique yo te voy a decir ahora mismo desde mi estudio nosotros decimos que Isaac Luria es un sadique tiene que ver lo que pasó con los 58 que fuimos a la tumba de él ahora en Zafé pero eso es solamente el grupo de la comunidad mística de Israel los mesiánicos no lo ven como un sadique lo ven como un hered para nosotros Yeshúa es un sadique eso es una comunidad mesiánica minoría para todo el mundo ortodoso Yeshúa no hay nada cerca de un sadique la pregunta es ¿qué es un sadique? ¿quién determina lo que es un sadique? ¿tú quieres saber? pregúntale a mis hijos que sea para Wilkin, para Malco entonces yo no sé yo no sé lo que yo soy yo soy la voz de uno que clama la voz que clama en el desierto estudios volviendo ahorita a la pregunta ahorita toda esa gente usted dice que llamó a Sánchez yo sé que a ustedes no les gustan mucho las redes pero ustedes pueden ver las redes como últimamente todo lo que se monta a un púlpito tiene en la boca le sale no sé si le da un ángel le da un bullón no sé qué es lo que pasa tiene en la boca Jonathan Piña vimos el otro día un apóstol dominicano con una iglesia muy grande que lo respetamos que lo amamos hablando sobre sobre cosas que nosotros pensamos y desde el púlpito prácticamente bueno el primer país estaba allá estoy hablando del apóstol del apóstol Ponciano Ponciano estaba hablando de unos misterios el otro día que que yo que sé que he manejado a Ponciano aquí usted me lo ha puesto me lo ha puesto el escudero cómo lo hemos tratado cómo lo hemos ayudado cómo te lo honra ese hombre y de repente ve a este hombre hablando prácticamente en contra de todo lo que uno predica usted tiene algo que decir sobre eso yo respecto al apóstol yo lo que lo mismo es un nivel de percepción yo quiero yo quiero mantener mi postura de ser una gente que que cuando nos vayan a evaluar a nosotros dos la gente pueda decir Piña solo mostró honor y honor y como yo te digo honor no es darle una ofrenda porque no necesita que esa una ofrenda cuando yo te digo que he mostrado honor y honra en momentos difíciles esa es la imagen que yo me quiero quedar del apóstol que yo amo que respeto que me abraza que no ha profetizado cosas aquí impresionantes yo me quiero quedar con esa idea usted piensa diferente a nosotros y nosotros lo respetamos muy tremendo muy poderoso realmente deja una enseñanza y algo mucho que analiza yo sé que le han preguntado muchas veces sobre este tema yo creo que ya las redes están saturadas cuando hay un en vivo preguntan y vuelven cuando hay una entrevista lo mismo pero yo quiero tomarme el atrevimiento de preguntar que piensas sobre los tatuajes otra vez si por favor en par de show en par de show quiero que en par de show nos diga su opinión sobre los tatuajes lo hemos escuchado lo hemos escuchado en otras plataformas lo hemos escuchado en las tuyas pero aquí 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 en par de show bueno la última vez que fui en Israel me dieron unos códigos se pueden decir bueno mira primero ya yo he hablado de tatuajes un millón y medio de veces lo sabemos y para para gloria de Dios como dicen los evangélicos para gloria del Señor nadie me ha podido rebatir con una tesis nadie todos los que me contradicen tienen que irse a nivel de ofensa mira ahora pero nadie porque no humildemente mi tesis no se puede rebatir que yo pienso del tatuaje en la única la única parte donde la Biblia habla de tatuaje es en Levítico en las leyes Levíticas tiene un listado de cosas ahí que son varias por ejemplo ahí dice tiene que guardar Shabbat no puede mezclar ropas de hilo no puede tener dos costuras diferentes todos nosotros estamos mal era una pieza de una sola costura tú no puedes agarrar la semilla sembrada en tu patio es decir el mango y mezclarlo con manzana no puede tiene que tener un solo tipo de árbol tú no puedes después que te des fruto ese árbol no te lo puedes comer en los cuatro años primero si tu árbol dio naranja no lo puedes tiene que dárselo a Dios y el segundo año el tercer año y el quinto año que te lo viene a comer no te puede hacer tonsura en la cabeza no te puede cortar la punta de la barba es decir es todo un listado y ahí dice no imprimiréis el nombre por un muerto etcétera que luego me di cuenta que lo que lo que dice el texto profundo lo que dice que no te imprima el nombre sagrado mi pregunta es mi pregunta es si tú me vas a atacar a mí y me vas a decir no te tatúes yo te voy a decir ¿por qué? tú me vas a decir porque este versículo dice que no ok yo te voy a decir todos esos versículos que están ahí también dice que tú no debes tener esas ropas de dos costuras que tú no te puedes tú no puedes deshonrar Shabbat que tú no puedes sembrar semillas distintas en tu patio etcétera mi pregunta es ¿por qué tú sí violenta a los demás y quieres que yo cumpla lo del tatuaje? o todo o ninguno wow yo pregunto siempre ¿quién fue el apóstol? el predicador el rabino el teólogo que determinó que de ese grupo lo único que estaba ahora mismo activo era lo del tatuaje que lo otro tú te puedes olvidar ¿quién lo determinó? o sea ¿quién me puede decir a mí cuál fue la regla que usaste teológica? ¿dónde sacaste tu propia regla para sacar un mandamiento aparte y los otros invalidados? wow o todo o ninguno en ese sentido vengo yo por eso te dije que no me pueden debatir en ese aunque suene mucho mucho ego y dije cuando hablé de eso en su contexto que yo sí respeto también por ejemplo los lugares yo sé que las maras usan tatuajes para identificarse y yo sé que por ejemplo hay lugares en Disney no te dan trabajo si tu tatuaje es visible que si te hace un tatuaje ahora no puede donar sangre tú me entiendes entonces yo puse todos los pros y los contras pero al final si no te lo haces es una decisión particular es una percepción tuya pero bíblicamente bíblicamente no te pueden condenar porque no hay cómo hacerlo es decir no puede condenar a una gente que se haga tatuaje y no decirle nada porque no voy a la chava porque están en el mismo departamento todos están en el mismo capítulo todos nosotros no somos gente ignorante nosotros no somos unos neófitos tú me tienes que decir qué regla usaste para sacar un solo versículo de ahí y los otros olvídate de ellos wow tremendo de hecho perdón a mí me dijo un rabino que nosotros fuimos a ver a California te voy a decir literalmente Albert Bosler un caballo entre los caballos entre la mística judía me dijo él responde drásticamente el que lo conoce sabe que él tuvo un segundo para responder mire rabino me han dicho que yo no me ex y me dijo no te debes tatuar ok porque porque regularmente esas impresiones atraen energía del universo ok tal vez está diciendo que si yo me tatúo un asunto atraigo energía del universo yo no le pregunté por respeto yo le iba a preguntar y si tengo letras hebreas te voy a traer entiendes lo que te digo es decir en el fondo te estoy diciendo eso para que sepas que tampoco yo me trago todo lo que hay de este lado yo tengo un alma para observar y ver que cosas me aplican y que cosas no y no eso es lo que yo he dicho muchas veces una de las teorías del maestro de Gosling es que como que las ajaduras en la piel pero me dejó la pregunta también y las mujeres que por ejemplo han dado a luz con cesárea o alguien que ha sido sometido a una cirugía que también ha sido zahada la piel lo que pasa es que Gosling es un ortodoxo judío Gosling es un cabalista judío y la religión judía eso es asunto muy judío un asunto muy judío antes había una situación de esclavitud y cuando tatuaban a alguien era como una impresión de esclavitud y en ese contexto judío se lo está hablando un judío por eso si le preguntan Mario Sabana o Wolcott te va a decir no sé lo que tú me está hablando y te van a la otra otra idea aquí hubo un misterio en lo que dijo el apóstol si cual fue si porque cuando yo iba a hacerme un tatuaje yo quería hacerme el nombre de mi mamá pero me encontré con ese verso no te hagas zajaduras en la piel a causa de los muertos por aquí yo agarro un misterio no habla de los muertos o si habla de los muertos pero también habla del nombre sagrado Dios mío que independientemente de lo que yo te diga hazte un escaneo en el alma y di me quiero tatuar yo no creo que nadie amara a un papá como al mí la pregunta es poneme el nombre de mi papá a una cara que implica eso eso es amor o eso es una manera de no despegarme de él y dejarlo ir hay idolatría hay herida no resuelta por eso te digo hazte una inspección particular y examina que cosa es pura e impura en tu percepción de la realidad no lo que otro diga porque todo el mundo te entiende y yo le recomiendo a todo el mundo que dicho sea de paso hoy lo voy a decir público ojalá esa muchacha no vea este este live hoy me mandó una joven un tatuaje que se hizo con un nombre sagrado yo me quería morir wow yo en mi piso en mi piso desde donde yo veo la realidad le recomendaría a la gente no te tatúes jamás eso es lo que yo digo desde mi piso que te puede tatuar trenzado si quieres pero desde mi piso yo no se lo recomendaría nada tremendo eso estudio un color el rojo Dios mío que no me nombré una bebida el vino el vino una comida espagueti con frito no en serio esa es mi comida favorita uno espagueti bien hecho con maíz y uno tostones fritos blanco o rojo con eso tú me matas rojo rojo un lugar Jerusalén Israel un olor creed un deseo un deseo un deseo pero los deseos no se dicen como así un deseo que se pueda decir un deseo que se pueda decir todos los que tienen uno que se pueda ser público bueno dentro de todos mis deseos uno de ellos sería que la gente pueda conectar con su diseño de vida porque yo deseo eso porque yo por ejemplo yo me miro yo yo estoy tan fascinado en cumplir mi asignación yo no tengo que hablar de nadie yo no estoy pendiente de la vida de nadie yo tengo un deseo de que la gente pueda estar en su proyecto y si voy a hacer una opinión sobre otro es para entender que le puedo sumar yo tengo hambre y deseo de que todo el mundo haga su encuentre esa asignación para que pueda disfrutar de la vida tremendo